La reina Leticia, al igual que muchos españoles, espera el desenlace de todo lo relacionado al coronavirus en el país. Por esta razón, la misa de Pascua que todos los años se celebra en esta fecha fue suspendida. Desde el 2004, se viene haciendo esta tradicional ceremonia en la familia real española. Ahora, la reina tuvo que tomar una difícil decisión alterando así el protocolo establecido. Todos los años la presencia de Leticia es vista por muchos con buenos ojos, más y muestra sus increíbles atuendos reales para cada ocasión, pero por este ciclo ya no se celebrará por el brote de coronavirus. La española, por motivos más que conocidos, decidió protegerse no solo a ella sino a su círculo más cercano dejando a un lado la misa de Pascua y otras apariciones públicas. Y es que desde principios de la década del 2000 la ibérica solo faltó en una ocasión a la celebración debido al nacimiento de su segunda hija, la infanta Sofía. En estos últimos años se pudo ver una gran evolución en el estilo de su vestimenta. Una de las vitrinas que mejor se le da a la esposa de Felipe son estas misas y reuniones familiares donde puede enseñar lo mejor de su guardarropa, desde looks muy clásicos, hasta la utilización de colores vivos muy llamativos. Lastimosamente, este año no podremos ver a la monarca por culpa del terrible virus, y sin lugar a dudas sus espectaculares estilos a la hora de vestir serán extrañados por muchos, pero la realidad es que esta decisión es por su salud y por sus hijas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.